Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo análisis del mercado de las criptomonedas. Sorprendentemente hemos visto subidas importantes, ¿vale? ¿Por qué sorprendentemente? Pues porque las subidas que podíamos estimar podían ser básicamente subidas en torno a un 2, 3, 4%, pero de media creo que todas las monedas están superando o al menos están intentando superar un 5% alcista, que no está nada, nada mal, y lo que vamos a repasar es Cardano, BNB, Bitcoin, vamos a repasar también Phantom, que ha subido bastante a lo largo del día de hoy, y finalmente también repasaremos Rose, que sé que algunos de vosotros estáis interesados en este proyecto, ¿vale? Entonces, Marc, esto es la recuperación final, ¿crees que de alguna forma pues vamos a salir de esta tendencia bajista? A nivel personal creo que aún le queda un poquito más, al menos más confirmaciones, sí que es cierto que el primer paso a volver a subir el precio pues es un intento como el de hoy, veremos si se sostiene o si esto simplemente ha sido pues un intento de ruptura, y finalmente el precio vuelve a decaer. Entonces también os quiero comentar, ¿vale? Que si os gusta el diseño que he preparado para las escenas, el overlay, etcétera, etcétera, que dejéis un buen like porque creo que el diseñador se lo ha currado bastante, entonces vamos con la escena que mola muchísimo. ¡Let's go! ¡Ahí estamos! Bueno, creo que está bastante guay, no os enseño las escenas que tengo preparadas para el directo, ¿vale? Porque la verdad es que están bastante chulas. Entonces vayamos ya por Faena, vamos a empezar con Cardano, vamos a ver qué realmente nos está diciendo el precio por ahora. Cardano veníamos de esa continuación bajista rompiendo niveles de suelo, al igual que todas sus compañeras las altcoins. ¿Y qué pasa a lo largo del día de hoy? Bueno, ayer tuvimos un rechazo justamente en esta diagonal bajista, al final pues hay ciertos niveles que se suelen repetir, ¿vale? Entonces aquí realmente hemos cogido bastante liquidez, sobre todo porque hemos dejado una gran mecha, y sobre todo porque estamos viendo una vela envolvente a la vela anterior, ¿vale? Entonces esto significa que de alguna forma aquí hay bastante peso, al menos alcista, ¿vale? Porque ya veis que después de una mecha el precio apenas ha corregido hacia atrás. Entonces, cosas que no me gustan de Cardano, ese que realmente es una muy buena vela, pues que estamos desacelerando justamente en el anterior suelo donde realmente Cardano se había respetado en numerosas ocasiones, y no solamente tan recientes, sino también del pasado, ¿vale? Vimos que, por ejemplo, en esta zona hubo bastante indecisión, vimos diferentes toques, toques... Entonces, realmente sí que es una zona de confluencia, pero ahora mismo estamos viendo que le está costando romper este nivel. Esto no quita de que mañana podamos tener una continuación alcista, pero obviamente todo lo que pueda ser cruzar este nivel antes de acabar el día, quedan 5 horas, puede pasar de todo. O sea, al igual que ahora mismo estamos subiendo, ¿quién no te dice que más tarde las bañenas se pongan a shortear? Y esto lo que puede provocar es que mucha gente que ya estuviese empezando a comprar, pues básicamente entren en pérdidas. Al final, lo que van a hacer las bañenas y lo que van a hacer los institucionales siempre es intentar quedarse más monedas a mejor precio y que tú siempre acabes en pérdidas, ¿vale? Entonces, con Cardano, básicamente os quería comentar esto. Pese a la ruptura, al menos es bueno que lo empecemos a retestear. Estamos aguantando muy bien la zona, es decir, hemos retesteado y no hemos hecho la típica mecha que el precio se queda más o menos por aquí, sino que mirad qué bien estamos aguantando en esta zona, por lo que, insisto, hay fortaleza del precio. Ahora mismo, pues, hemos corregido. Ya veis que hemos hecho el toque, hemos caído y parece que seguimos subiendo. Entonces, si esto se mantiene, al final, pues, podemos hacer una diagonalcista en gráfico de 5 minutos. Yo lo veo un poquito kamikaze, ya que en 5 minutos apenas os pueden dar información. Disculpadme, ahí lo tenéis. Pero, si finalmente aguantamos y conseguimos romper hacia arriba, probablemente podamos cerrar el día, pues, por encima de ese nivel de suelo. Que a mí, a nivel personal, creo que lo vería con buenos ojos. Pero, por ahora, no lo veo por justamente lo que os he comentado. Creo humildemente que debería de tener algo más de fuerza esta vela, al menos para poder consolidar por encima, porque si no, podríamos tener, pues, una continuación bajista. De hecho, si entráramos ahora mismo en gráfico de 4 horas, apenas hemos conseguido hacer nada, porque al final seguimos manteniendo una tendencia bajista por debajo de la media móvil de 4 horas, haciendo máximos decrecientes. Y también seguimos haciendo, pues, estos mínimos decrecientes que no nos acaban de gustar. Entonces, es por eso que ahora mismo Cardano podríamos verlo con buenos ojos, entre comillas, si, no. Yo soy más partidario de ser bastante precavido, al menos por ahora, porque está un 6% arriba, pero tener en cuenta que Cardano es de las monedas que más ha corregido desde esos máximos que marcamos aproximadamente en septiembre. ¿Vale? Una caída del 65% en 130 días. Entonces, con BNB, sí que es cierto que BNB está jugando con trampas, en el sentido de que tenemos fundamental, tenemos Binance patrocina, la AFCON, para seguir desarrollando la adopción de las criptomonedas en África. ¿Vale? Os leo, básicamente, el titular. Binance se asocia con la Confederación Africana de Fútbol para patrocinar los torneos de la Copa Africana de Naciones. No está del todo mal. ¿Vale? Al final, obviamente, esto es más marketing. Sobre todo, también, quieren, de alguna forma, pues, dar más visibilidad a las criptomonedas. Y ya no solamente a nivel africano, sino que yo creo que, al final, es una noticia que afecta a todo el mundo y todo el mundo se está enterando de que ahora mismo Binance, pues, está participando en este evento. Es por eso que, ahora mismo, pues, estamos en un 9%. Hay pocas monedas que se estén acercando prácticamente al 10%. Todas están en un 4%, un 5%, pero ya estáis viendo que realmente está apenas a 2% o 1% de subir, por lo que es una de las monedas que, al menos, más se ha impulsado a lo largo del día de hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que, básicamente, estamos empezando a retestear pues, este nivel importante de los 460 dólares. Si conseguimos acabar por encima, buena noticia. Y, sobre todo, nos hemos de fijar que, ahora mismo, esta media móvil de 200 recientemente ha tenido bastante importancia. De hecho, mirad aquí la indecisión que se creó justamente en este punto. Y, ahora mismo, hemos retesteado esta media móvil de 200. Cosas que me gustan, pues, vela envolvente, que no solamente cubre la vela anterior, sino que está cubriendo tres velas anteriores, ¿vale? Entonces, aquí, a nivel personal, creo que ha entrado mucha, mucha liquidez institucional porque, para levantar el precio tantísimo y aguantarlo tan bien, y, sobre todo, después de esta gran mecha, mirad el precio de lo que ha pasado. Apenas ha retrocedido. Entonces, yo creo que hoy ha sido un día de inflexión. Esta subida no ha sido una subida habitual para hacer un pullback tímido, sino que son subidas importantes y volviendo a recuperar estructuras que habíamos perdido. Y creo que BNB, al menos, esto le puede afectar para bien, ¿vale? Ha sido una noticia fundamental que, obviamente, mejor sacar noticias fundamentales cuando el mercado es alcista que no cuando es bajista porque apenas se notan. Y, en este caso, vemos que en cuatro horas pues parece ser que estamos empezando a retestear esta media móvil de cuatro horas que apenas lo ha intentado porque el 2 de enero sí que lo intentó dos veces, no lo consiguió, entonces volvimos a caer. Y, desde entonces, pues, han pasado un total de ocho días sin volver a reencontrarnos con esta media móvil de 50, ¿vale? De cuatro horas. Entonces, ahora mismo estamos luchando. Mirad lo que está sucediendo. Estamos frenando justamente en el cruce. Sería interesante ver que está ocurriendo en gráfico de cinco minutos y vemos que se está haciendo, pues, una corrección. Una corrección bastante, bastante timidilla, ¿vale? De hecho, es impulso, corrección y ahora mismo lo que podemos ver es una continuación alcista. Será interesante ver cómo acaba el día de hoy BNB, pero creo que es una de las ganadoras al menos en cuanto a porcentaje y sobre todo en cuanto a análisis técnico, ¿vale? Solamente análisis técnico que también podríamos sumarle fundamental que creo que es una noticia bastante bullish porque al final no está participando en un evento poco popular sino que básicamente es el torneo de la AFCON. Como veis, Binance como patrocinador oficial del torneo. De hecho, he mirado varias pantallas publicitarias que están en los campos de fútbol y ponían What is Binance? O sea, creo que era así, en plan Who is Binance? Como dando a entender de quiénes son los que están detrás de Binance, qué es Binance, para generar un poquito de interés e intriga porque yo sé que a lo mejor muchas personas que son de África a lo mejor no conocen aún el tema de las criptomonedas, el sector de las inversiones y de alguna forma pues destapar esa curiosidad para atraer a nuevos inversores no está del todo mal jugado. Entonces, lo dicho, BNB bastante, bastante bien, podemos ir a por la siguiente que sería ni más ni menos que Bitcoin, ¿vale? Bitcoin ahora mismo, después de la gran vela de ayer, es normal que viésemos alguna especie de intento alcista, de hecho, se ha confirmado. Lo bueno de Bitcoin, pues que estamos empezando a alejarnos de esta zona tan peligrosa y ahora mismo perfectamente podemos empezar a recuperar posiciones, ¿vale? Al menos buscar esta diagonal bajista. Aquí veremos realmente qué ocurre, ¿vale? Podemos llegar sin ningún tipo de problema. Será importante ver si finalmente tenemos una continuación ruptura de las dos medias móviles, ¿vale? Ya no solamente de la de 20, sino de la de 50 y la de 200 y si podemos crear un máximo, un máximo creciente, ¿vale? Un máximo creciente a la parte que tenemos está del 26, 25 de diciembre, más o menos, para retestear, volver a subir y ver qué pasa en los 58. Creo que los 58 va a ser una de las zonas que tendremos que tener en cuenta 100%, porque sería como el billete a crear máximos históricos. Si finalmente aguantamos bien este nivel, lo rompemos, ¿vale? Es decir, tenemos aquí el punto importante mencionado. Si rompemos, retesteamos y subimos, perfecto. Si subimos justamente y hacemos un doble techo o vemos una desaceleración, o una cuña que se aprieta y finalmente caen, malas noticias para Bitcoin, ya que podría frenar pues todo el intento alcista que al menos estábamos esperando, ¿vale? Entonces, en gráfico de una hora vemos que ahora mismo pues parece ser que de este rango ya estamos intentando al menos poder salir. No se ha confirmado, ¿vale? Pese que ahora mismo en diario parece que tengamos buen aspecto, en gráfico horario no veo nada a destacar, ¿vale? Sí que tenemos una gran vela, ¿vale? Una gran vela bullish, probablemente compras institucionales porque esto no lo mueve personas retails, los retails están más metidos en estas zonas donde el volumen es bastante bajo, pero estas compras y estas compras y estas compras, estas velas tan alcistas donde realmente mueven el precio, pues en este caso yo creo que están intentando jugar un poquito con las emociones, están intentando buscar otra vez liquidez en esta parte del rango de aquí arriba porque ya llevamos varios días, ¿vale? En este caso no mucho, pero desde el 9 de enero han pasado dos días, bueno, un de 23 horas más o menos que no habíamos vuelto a tocar esta zona. Entonces es normal que el precio en un rango suba, baje, suba, baje. Entonces ahora mismo pues volvemos a subir en la parte superior de este rango. Si conseguimos romperlo finalmente, ¿vale? Nos encontraremos con esta diagonal bajista. Veremos si finalmente se puede acabar de romper. Ahora mismo yo lo veo algo apurado porque de momento nos están creando unos máximos crecientes como a mí me interesaría. De hecho, esto tendría que ser un movimiento más altista y se está frenando justamente en la parte superior del rango por lo que si no conseguimos romper esta zona, retestar y subir, volveremos a entrar en el rango, ¿vale? Un rango al final se basa en buscar liquidez tanto arriba como por abajo. Porque si el precio ahora mismo está bastante frenado lo que va a hacer es probablemente volver a caer para intentar pillar a toda la gente que ya estaba preparando aquí los longs para volver a apretar en esas zonas y de alguna forma jugar en contra de la psicología del mercado, ¿vale? Parece que ahora todo el mundo está súper eufórico al igual que cuando estamos en 60.000 en máximos históricos y ¿qué pasa? ¡Pum! Al contrario, ¿vale? Entonces ahora mismo máxima precaución es una buena noticia que al menos hoy el mercado pues haya recuperado eso genera interés y genera nuevas oportunidades de inversión para nuevas personas pero por ahora repito estamos en el rango venimos también pues de los 39.600 hasta el día de hoy ha sido un 8% de subida en menos de dos días no está nada nada mal pero nos estamos topando con esta zona de la media móvil de cuatro horas veremos qué ocurre finalmente si la rompemos buenas noticias y si no la rompemos como os he comentado seguiremos en este rango que se puede prolongar un poquito más ¿vale? se puede llegar a prolongar y luego ya veremos si finalmente le da la gana al precio de romper pero ya veis que si por mucho que ahora mismo se mueva de forma lateral si llegamos a este punto aquí tarde o temprano nos vamos a enfrentar con la diagonal bajista ¿vale? es una diagonal bajista que tenemos aquí marcada no es esta que tenemos aquí arriba sino que es la que está aquí abajo así que máxima precaución máxima precaución paciencia me gusta que tengamos una subida no es una confirmación simplemente es después de varios días bajistas es normal que querramos subir un poquito pero os recuerdo que seguimos con tendencia bajista poco a poco entonces con phantom ahora sí que sí con phantom la verdad es que tuvimos suerte porque podemos aplicar una estrategia de trading lab realmente un profit bastante rápido 1.51 no queremos más o sea al final el mercado queremos entrar y queremos salir no queremos llevarnos todo el pastel porque la clave es coger trocitos 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 ¿vale? siempre os lo comento entonces con phantom la buena noticia es que parece que estamos aguantando bien esta media móvil de 50 es importantísima de hecho ya la hemos retesteado en numerosas ocasiones y esto la verdad es que le da más seguridad al precio porque al final tenemos una zona de soporte y resistencia dinámica y entonces ahora mismo pues estás haciendo una vela envolvente a las dos velas anteriores parece ser que queremos recuperar el precio que estábamos marcando con esa tendencia altista hemos hecho una corrección algo más agresiva pero sí que es cierto que mantenemos estos mínimos crecientes por lo que ahora mismo tendríamos que buscar otros máximos crecientes en el caso de que no lo consiga ¿vale? y frenemos aquí podríamos tener un mínimo de creciente para al menos buscar algo de liquidez justamente aquí abajo para luego volver a subir entonces atentos a lo que ocurre si finalmente consigue máximo creciente o al menos hace un doble techo porque la caída realmente puede ser un poquito por debajo de esta zona de los 2.19 ¿vale? que tenemos aquí marcada para Phantom entonces ya para ir acabando vayamos con Rose porque hoy la verdad es que ha hecho una gran vela una gran vela y realmente se ha cumplido lo que habíamos comentado Rose estamos marcando máximos históricos veníamos ya desacelerando con el precio vela envolvente continuación bajista y yo cuando vi ya la vela del día 4 de enero yo ya estimaba que podíamos tener pues una caída pronunciada al menos hasta 0.618 de Fibonacci retesteando también la media móvil diaria y finalmente ¡valá! ha ocurrido lo siguiente entonces después de este toque ¿vale? y también el acompañamiento del mercado también tendencia alcista al final Rose ya venía con muchas ganas de subir entonces ahora mismo pues estamos volviendo a subir estamos volviendo a arrancar de hecho tendríamos que intentar buscar cuáles pueden ser las siguientes zonas de profit en el caso que queráis esto lo podríamos calcular de la siguiente manera con la extensión de Fibonacci y nos marca que la primera toma de profits debería de estar en torno a los 0.45 que es la zona de los máximos anteriores ¿vale? luego las siguientes serían los 0.58 y luego sería la zona de los 0.69 entonces ¿cuánto porcentaje nos llevamos? hasta máximos históricos es un 9% luego hasta el siguiente take profit más o menos sería un 38% y finalmente el último un 66% repito no tenéis que conseguir todo el impulso alcista ¿vale? mientras consigáis un porcentaje que creáis que es suficiente os vais y buscáis otra moneda no intentéis buscar todo el impulso porque os vais a comer toda la caída ¿vale? así que bueno familia dejamos el vídeo por aquí espero que os haya gustado sobre todo pues el nuevo diseño del canal siento si estoy un poquito chafado pero es que hoy ha sido un día que he dormido 3 horas no he parado en todo el día he llegado a casa quería grabar un vídeo porque sé que os interesaba pues saber un poquito la situación del mercado lo hemos hecho hemos cumplido mañana tengo que ir a Madrid a por un programa de televisión os informaré sobre cuando lo podéis ver etcétera etcétera y nada esto es todo un saludito y nos vemos pronto por el canal chao 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 Gracias por ver el video.